Bueno Juan, cuando se juega mal suele ser que el equipo pierde y Banda Norte no levanta cabeza. Sí, creo que por segunda vez local no pudimos hacernos fuerte. Creo que es una situación en que hay mucho que mejorar, creo que tenemos que seguir entrenando y obviamente tratar de mejorar los aspectos que no se hicieron bien hoy, sobre todo la defensa. Y ponemos más duro que esto recién empieza o ahora empieza la fase más importante del torneo. Bueno, cuando parecía que con la remontada, con el triunfo en San Isidro, contra San Isidro, digo, iba a levantar Banda Norte pero otra vez volvió a caer. Sí, no nos alcanzó, creo que no tuvimos mucha claridad, por ahí remando todo el partido de atrás, unos minutos y no tuvimos claridad, nos volvieron a sacar diferencia, por ahí un poco de suerte, nos metieron un triple, nueve metros contra Chicharra tirando re mal y bueno, entró. De todas maneras hay que analizar todo el partido y ponernos a corregir errores, creo que con trabajo todo se puede dar vuelta. ¿Te quedás conforme con los hechos del tercer cuarto que terminamos ganando pero que después volvió a ser el mismo Banda Norte que fue todo el partido? No, no, conforme no, creo que nadie del equipo nuestro puede estar conforme hoy porque perdimos y de local y creo que el segundo partido, así que creo que todos tenemos que hacer nuestra autocrítica y tratar de mejorar las cosas que no hicimos bien para el próximo partido de local, el viernes que viene. Bueno, el análisis de esta primera fase es que se perdió más que se ganó. Sí, creo que es un análisis por ahí un poco lógico, creo que tenemos que buscar analizar un poco más la parte de juego, la parte de defensa, de ataque y tratar de corregir errores como te decía para que esto no vuelva a ocurrir. Cambiar ya el chip porque se viene en la segunda fase y precisamente anticiclista de Juninense y de local, para defender la localidad ahora en la segunda fase. Sí, obviamente que mientras menos daño nos haga esta derrota, más que un punto perdido en casa, que es bastante ya, va a ser mejor que nos podamos olvidar rápido de la situación y podernos a corregir y a mejorar para el partido que viene. Muchas gracias y suerte. A vos, chao.